Hola a todos, bienvenidos a mi canal una semana más. Bueno, como podéis comprobar, en este caso, camarita en mano y maletita de viaje, porque nos vamos a Londres. ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido comprobar, estoy otra vez en Londres. Habéis visto que he estado otra vez con mi primo y estaréis pensando otra vez un vídeo de Londres, otra vez haciendo lo mismo, viendo lo mismo, pero no. Esto va a ser un vídeo muy diferente, porque ahora mismo estoy en la parada de Liverpool Street. No sé si se me nota, pero estoy bastante nervioso. Estoy aquí porque vienen mis amigos y mis amigas. Y estoy muy nervioso porque llevo dos meses sin verlos. Dos meses, o sea, es mucho tiempo. Para mí es mucho tiempo. Así que tengo muchísimas ganas de verlos, muchísimas. Y nada, ¡podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que comience el room tour! Bueno, nada más entrar a la derecha, tenemos la cocina. La verdad que está bastante bien equipada Los utensilios de cocina, tostadoras Tenemos aquí el microondas Tenemos horno Lavadora Luego nada más salir Tenemos un cuarto de baño El Zulo Bienvenidos al Zulo Y la ducha Aquí tenemos un pequeño baño Y nada, vamos al salón Que es lo mejor de la casa Hola Super salón Y nada, super pasillo gigante Primera habitación Todavía no sabemos quién va a dormir con quién Así que nada Yo tengo mis cosas en el armario Que es este Está bastante bien Para mí que es de primal Porque creo que es el mismo que tengo en mi casa Luego tenemos otra habitación Por aquí Lucía gritando Aquí estoy yo Hello Super cama Y la última habitación por aquí Con otra cama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? All I know is there's something about you Got me feeling like I can't be without you Anytime someone mention your name I'll be feeling as if I'm around you Ain't no word to describe you, bet All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you off my mind Think of you when I'm going to bed And when I wake up think of you again And you are my homie, lover, and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror And singing in the shower Singing in the shower I'm Well, Lucia, where are we? At the restaurant? At the restaurant? Well, we're going there I'm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, os voy a explicar el juego. El juego es el quién es quién. Y consiste en hacer preguntitas para averiguar quién soy yo. Aquí debería poner un nombre, pero no lo pone porque si no me veo en el selfie. Y nada, lo estamos jugando todos. ¿Soy negro? No. Bueno, depende. ¿Es verdad? ¿Depende? No, 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 no era negro, no era negro. Vale. Uf, yo te me perdía. ¿Soy español? No fue. No. No. ¿Soy del siglo XX? No. Yo no sé ni lo que fue. Ah, vale, no. No. ¿Soy americano? ¿Soy muerto? ¿No soy alemán? Yo creo que sí, ¿no? ¿Soy político? Eh, sí. Casi seguro. Casi seguro. Sí. Yo hago tres preguntas con posibilidades de dos y acierto. Soy... salvante. ¿Me quedan dos nacionalidades? Máome. Máome. Ostres, es que me la juego. Si digo una... No, tú tienes que preguntar o no preguntar. Ya, pero es que tengo dos preguntas, en plan... Ah, vale. Sobre la nacionalidad. Si digo una... Es que, a ver, hay uno... Estoy entre dos personajes, pero creo que uno... No va a... ¿Soy francés? Sí, sí. Creo que ya sé quién es, pero... ¿Dino, Dino? ¿Napoleo? Sí. Es que estaba entre ese y digo, soy británico y era Winston Churchill. ¡Soy francés! 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 ¿Soy francés! Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vamos? ¿Al circo del picadillo? Sí me lo entienden. Es que gracioso porque es humor inglés. Es humor inglés aquí, tú lo dices y lo entienden pero allí no... Qué gracioso. Te sueltan unas gilipollas y dices... ¿Hola? Esa cara, pero ellos dicen hello. Como hello. ¡Cara! Tu Picadillo y Circuito. Eso es. Y bueno, de vuelta a la realidad Ya he terminado mis mini vacaciones Con mis amigos en Londres Les quiero dar las gracias por haber venido a verme Porque ha sido una semana espectacular Me lo he pasado súper bien O sea, yo creo que más cosas no hemos podido hacer O sea, andar 30 kilómetros 20 kilómetros al día Ha sido una locura Pero bueno, me lo he pasado súper bien De verdad que muchísimas gracias Estoy con las pilas cargadas otra vez Para hacer más vídeos y para hacer más cosas Espero que os haya gustado El vídeo de esta semana Ya sabéis que os podéis suscribir Pinchando en mi careto Que podéis ver el vídeo anterior que está por aquí Y nada, os quiero recordar Que podéis seguirme en mis redes sociales Que tengo Instagram, tengo Twitter O sea, que también podéis ver cosillas por ahí Y nada, muchísimas gracias por todo Espero que os sigan gustando los vídeos Y nos vemos la semana que viene